Hola, me alegra encontrarte de nuevo. Gracias por acompañarme una vez más a ver un juego clásico a especialidad de la familia EGT, apto para todo tipo de jugadores que gustan de la nostalgia y con grandes posibilidades de bonificaciones. Tenemos ante nosotros a 20 Superhot y estoy segura que te va a conquistar. Veamos sus características principales. Los rodillos tienen una formación estándar de cuadrícula de 5x3. Vas a obtener todos los premios gracias a los símbolos retro en donde encontrarás una animación en la que se estallan las llamas y asan todas las frutas. Las apuestas giratorias se componen de 20 líneas fijas, una variedad de apuestas de crédito y valores de crédito. Y hay suficientes combinaciones para que todos los jugadores encuentren una que se adapte a su estilo. Las apuestas de crédito oscilan entre los 20 y 400, mientras que los valores de crédito entre 0.01 y 0.1. Hablemos de los símbolos en 20 Superhot. Los premios de menor denominación son los melones y ciruelas, pero incluso estos pagan hasta 2.000 monedas. Por supuesto, puedes duplicar esta cantidad instantáneamente con las cerezas, naranjas o limones que pagan hasta 4.000 monedas. Suena bien, ¿verdad? Los 7s pueden darte premios de dos formas diferentes. Y los 7s tienen el poder de reemplazar todos los demás símbolos para crear múltiples combinaciones ganadoras cuando sea posible. En 20 Superhot también vas a querer poner atención cuando consigas una estrella, ya que 5 estrellas que actúan como un símbolo de dispersión otorgarán 200.000 monedas. No, no lo imaginaste. 20 Superhot sí tiene bonificaciones más grandes que van a multiplicar tus ganancias. Es sencillo de jugar y contiene todos esos símbolos que ya conoces y que tan populares son. Así que sin duda es un gran juego para probar en tu siguiente visita a Caliente Casino. Recuerda dejar tu opinión en los comentarios de este video, activa las notificaciones del canal. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para que veas todo el contenido exclusivo que tenemos para ti.